Hoy mi vida ya no es vida Tú te fuiste y me dejaste por él ¿Qué motivo tú tenías? Solo una cara hasta me dejaste, ¿por qué? Y no entiendo que te hizo cambiar De un momento a otro lo que sientes por mí Me juraste amor eterno por siempre ¿Qué hiciste de mí? No sé por qué Hoy mi cuerpo te necesita No sé por qué Tú no estás en más de mi vida No sé por qué Yo mis sueños te entregué Y mi pasión te regañé Hoy te marchas y te llevas con él Arriba Vamos, 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 arriba Vamos los hinchas de la T Ahora arriba Queremos escuchar el grito de las chicas solteras Las chicas solteras Arriba, che Vamos a palmas, vamos a palmas, arriba Arriba, 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 arriba Es una fiesta esta noche Soy, soy, soy Y no sé por qué Hoy mi cuerpo te necesita Y no sé por qué, tú estás y vas a vivir Y no sé por qué, se me extrañó, se me tragué Y mi pasión te regalé, hoy te marchas y te vas con él Y te vas con él